No se lo besa nadie, si es lito lindo que a mí me toca. Ese lugar que tienes, si es lito lindo que a mí me toca. No se lo besa nadie, si es lito lindo que a mí me toca. ¡Argos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya se maneja! ¡Pantai no llore! Porque pantai no se aleja sin lito lindo. Los corazones montan más fe. ¡Ay, ay, 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 ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!